Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal Estamos en mi cocina y eso solamente puede significar que os traigo una compra de supermercado Una compra de alimentación y en este caso como veis en el título es de Mercadona Aproximadamente una compra para una semana, calculo yo Y bueno, sabéis que no es el ramal principal, igual que el tema de las productos en empiezas Pero si sabéis que ahora en cuando os pongo este tipo de contenido, ¿vale? Entonces bueno, deciros que tengo aquí a mis señores carros, aquí abajo hay una bolsita Precios, intentaré ponerlos por pantalla y si esperáis una compra de bajada de peso, operación bikini Olvidaros del tema, ¿vale? Vais a ver una compra normal y corriente de una familia de 4 personas Cada uno que piense lo que le da la gana Así que si os apetece saber que compro para esta semanilla aproximadamente de alimentación Vamos a vernos cómodos porque comenzamos en 3, 2, 1, de... El primer producto que muestro por aquí y lo guardo ya directamente Es el arroz que es delicia, aquí todavía en mi Mercadona no lo han cambiado Mi Mercadona es el agujero del mundo, el culo del mundo, literalmente ¿Por qué? Porque en todos sitios lo están cambiando, o sea, le están quitando las sobras desazonadoras Están diciendo, se oye, se escucha, se rumorea Que a mí me han dicho gente que conozco de otras ciudades que la han cambiado Y que... Pues el emoji que pase esté por aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo así a lo fino Cuando eso pase, yo directamente no compraré este arroz 3 delicias Compraré el arroz 3 delicias de estas Mientras que eso siga así, yo lo voy a comprar A Noa le encanta A Eneco padre le gusta también mucho A Eneco hijo, pues según le da el parraque, ya os lo digo Pero, si es verdad que para Eneco hijo me gusta cuando se lo come porque tiene tortillas Tengo un problema con que no coma huevo que no es ni normal Pero claro, si se lo camufla, se lo come El caso Yo es muy raro que coma arroz 3 delicias Pero oye, que si hace falta, pues se come y punto pelota Como siempre, pues nada Hasta que no lo cambien, pues yo voy a seguir comprándolo Y cuando lo cambien, pues seguramente, pues me va a ir otro rostra delicias Que salga un poquito más apañado Porque si lo cambian, la Y encima le suben el precio Oye, mira, señor Rochi, Rochi Dejemos ya porque me tienen un poco hoy traumatizado con la compra, ¿eh? Y no precisamente por los precios Ya iremos viendo Dame un segundito Voy a guardar este recongelador y seguimos El siguiente producto que os muestro Un paquete de salchichas Frankfurt A ver De proceso, salchichas Frankfurt Que estaba buscando algún sitio Me parece que esto era el culo Pero no, es que así El paorro La Frankfurt de toda la vida Que dicen que no es ni salchicha ni nada Mira, yo toda mi vida estoy comiendo esto Y a mí no me ha pasado nada Literalmente Yo las salchichas frescas no puedo En ECO, padre, se come las salchichas frescas Mi hija, si es verdad que me estoy metiendo salchichas frescas Y se las come En ECO, Junior, pues también Pero estas son las favoritas Para mí, son mis favoritas A mí no me pongo una salchicha fresca Yo lo siento súper en mi fuerza No puedo Una salchicha Frankfurt de toda la vida Que poco se habla del precio de las salchichas Frankfurt No a esas, de todas Pero bueno, es que todo ha subido Siguiente producto Guacamole A ECO, Junior, la he dado por tostadas con guacamole Yo compro tortitas de maíz Y se lo junto por encima Y es mi merienda Eso está Tortitas de maíz No las voy a ver Porque hay friadezas Y compraras de de estas Que, oigan Un poquito más baratitas Y encima la vuelven más rápidas Así que bueno El caso Guacamole ¿Para qué lo uso también? Muchas veces hago La carne picada Le echo en la base De la tortita de maíz Un poquito de guacamole Cierro Y me lo ¡Muy! Rico En tostadas me lo como Pero No me hace mucha gracia ¿Vale? Entonces bueno Eso, por ahí Huevo Peppa Pig ¿Para quién? ¿Para Mino? Para Noa Y para Eneco Ahora saldrá otro Tramita Lo que decía antes ¿Qué habéis hecho con mi maquinilla Cuchilla depilatoria? ¿Que me la habéis quitado o no? Como siempre ¿Qué cosa más rara? Bueno, el caso La más parecida He visto esta Que son de tres hojas Body depil Cuatro unidades Dos euros y pico No sé muy bien cómo va Y me da la impresión De que realmente Han quitado una unidad La han subido el precio Porque la unidad Lo que te salía Pues la humedad O sea Que la han puesto cartón Y te sale un poco más caro Pero la han quitado una cuchilla Me da la impresión Tendría que verlo Lo que pasa es que Los productos terminados Los tiré El caso Que esto La he cogido Y ya os contaré Cuando termine la primera ¿Vale? No tiene mala pinta Me da la impresión De que son las mismas Pero han cambiado el packaging Cambio de packaging Y subida de precio Y quitamos un producto Ya sabemos cómo va esta cosa Lagrimita al limón Esto me gusta un montón A Eneco también Y a Noa también Os cuento un secreto Son bolas de pollo aplastadas Las bolas de pollo al McDonald's Aplastadas es esto Que no Esto no tiene nada que ver Con las bolas de pollo al McDonald's Todos lo sabemos Esto pues como un poquito mejor Y es lo que tengo Para que Eneco coma pollitos Así de esa forma Que no sean las bolas de pollo Que todos sabemos Un proceso Que aunque sean bolas de pollo Pues todo está más rico Entonces es un medio Es un semi engaño ¿Vale? Que le metemos ahí a Eneco Carne de boloñesa El pozo Tengo que decir Que esto cuando lo vi Me llamó un montón la atención Acostumbrabas todo Hacendado Mercadona 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 Cuando veo el pozo Digo Uy que le ha pasado aquí A los señores de Mercadona Pues este Esta que no la suelo comprar en Deza Cuando yo fui allá a Deza Mira el precio Y en Deza está 4 horas y pico Y en Mercadona Como novedad Espero que no le suban el precio Que todos sabemos Que luego Se va a subir a la barra Está a 3,75 Por eso la he comprado En Deza O sea perdón En Mercadona Y no la compré allá en Deza Me gusta mucho A modo de urgencia Tal cual está Sartén Un poquito de cebollita Picadita Salteadita Atracatrás Y a la pasta Olvete del cacho Donde está Digo pasta Digo arroz Digo lo que te saca el potor Está buenísima Está como aliñadita Y así adubaita Y me gusta un montón Vamos yo desde que probé La carne picada Es verdad que compro Las otras carnes picadas Normas De tener el cerdo De cerdo y tal Pero bueno Tener el cerdo Tenerá Pero esa es mi favorita Favoritísima Tierra de pollo Al horno Esto para una ensalada Esta que te muere Ensalada de pasta También Que lo quieras Sartén Y agregarse A una pasta A un arroz Teta Que también La berenjena Hay triste Sola de premio En el frigorífico No te preocupes Que no se te ponga mala La abrí Esa muchacha Que veis ahí En la fridura de aire Bueno pues nada Abrís la berenjenita La hacéis un poquito En la fridura de aire Le quitáis la carne Lo mezcláis con esto Volvemos a meter La mezcla En la berenjena Que os voy a contar A vosotros Que no sepáis Ya rellenar una berenjena Flo A ver Yo acepto la paña A modo durgente Y esto No lo congelan Y lo tienen ahí A modo durgente Tengo que añadírselo A algo Ya os digo A una ensalada A una focaccia Que le añadí algo A la pizza No se ha visto Me salva el culo Muchas veces La verdad Procuro tener siempre uno Todo se ha dicho Llevo unos días Que el tema de la cena Me aborrece muchísimo Llevo tan reventada Que me puede dar más El sueño y el cansancio Que el hambre Pero no puedo Acostarme sin nada En el estómago Porque literalmente Cuando llega a las 6 de la mañana Horas que me levanto No hay Dios que me levante Pero porque estoy floja Del azúcar Tengo que comer algo Sí o sí Queso de huevos natural Hace tiempo Que no lo comía Lo echaba de mano Es un producto Que debería estar más presente En mi casa Vale Todo se ha dicho Más presente por mí Pero si es verdad Que ahora llega la época De quiero obtener Algo fresquito Algo rápido Algo ligero Algo que tal Pues queso fresco Literalmente También se lo he hecho A la ensalada Y me funciona Súper, súper, súper bien Os vais a entrar De qué vamos a comer hoy ¿Por qué? Porque me da riesgo Venir y estoy viendo Lo que me va a pasar Comida hecha en Mercadona Albóndiga quisada Pasaba en el culo Está muy bien Son 275 gramos Tengo que reconocer Que a mí esto Me da más hambre Que quitármela ¿Vale? Pero la verdad Que es la ración Que yo Puedo comer con carne Ya sabéis Tema diabetes Todo eso Y a ver Yo si me voy a hacer Yo no la albóndiga Pero Estoy grabando el vídeo Porque voy a guardar la compra O sea Si no lo estoy grabando Este vídeo A Eneko le gustan A mí también Y como Eneko padre No come de una vez En aquí Pues mira Para no matar comida Digo mira Cojo estas dos cositas Y me voy Que me parecen un poco carillas Tal y como están las cosas Me lo empiezo a pensar Que no eh Os lo digo en serio Sale Me parece que son 2,80 Estaréis viendo el precio Por pantalla Y Y si es verdad Que me parece un poquillo cará Por la cantidad que tiene Pero es que al fin y al cabo Estando los precios como están Que coño queremos Vamos a serlo sincero Mi Azna Favorito Mi chuche Favorita Después de los frutos O saco Es esto Flo Cómprate las zanahorias Y te las apartas tú Eh Si Pero No No tiene gracia Yo quiero esto Literalmente Si yo compro la bolsa de zanahorias Al final se me termina haciendo mala Literalmente Se me terminan poniendo mal Y prefiero comprarme esto Y ya está ¿Por qué? Porque yo la zanahoria Es verdad Que estando así La troceo a la ensaladilla Y me quito 8 minas ¿Vale? No es la primera vez Que pongo una bolsa de zanahorias Y se va a la basura Aunque esto cueste más caro Que me entra el buceño de comer Tiro de esto Y no tiro de patateo Ya me entendéis Eh Mi chucho favorita ¿Vale? Literalmente Así que la uso para dos cosas Y ya está ¿Vale? Chicles Porque nunca está mal tener chicles Me vais a decir Flo Chicles Prótesis Sí ¿Qué le hacemos? Pero yo tengo que tenerlo Y yo los caramelos Es verdad No me los como Pero Pues nada He cogido chicles de menta suave Sí De menta suave Para tenerlo en el bolso Por un gusanillo Un matar el hambre Ya me entendéis Eso de engañar el estómago Que esto nos sirva De idea Que ya os veo Que aquí Eh Saca la Peque Que llevo dentro Y os riño ¿Eh? Y ahora sí Para matar el gusanillo Va divino Y para entretenerse Pues también Pues chicles Yoguras favoritos De Eneco Padre De Noa Y de Eneco Yoguras de Naturales De azúcar de caña A mí me gustan Sí Pero Pues mira Vale Si me apetece Comerme uno Sí Pero es que yo Si hago la canada La cago entera Yo voy con un Con algo más lleno ¿Vale? De hecho tengo Fijaros como soy con los dulces Que tengo flanes de vainilla Dios Flo Tengo flanes de vainilla Y los tengo allí También de fecha y de tal Pero para irme como un flan de vainilla Es que yo me acuerde Que tengo flanes de vainilla O que me acuerde de los yogures Si no por mí Es como una cosa que Ahí está No me lo explico Pero me pasa Bolsa de basura 50 litros ¿Vale? Aquí en casa tenemos Dos cubos de basura Inerte Y orgánica Orgánica va debajo del fregadero Y la inerte Está al lado de la puerta De la entrada 50 litros El cubo de 45 Pues 50 litros La bolsa Porque 45 No he encontrado Más cosas ¿Vale? Mantequilla Con sal Y margarina Con sal Muy fácil Esto para mis tostadas Literalmente Flo Es que sale más cara Sí Pero es que os digo una cosa Nata pasteurizada Fermento elástico Sal Y vitamina E Esa es la composición de esto Me encanta el sabor que tiene Sin embargo Con la margarina con sal Con unos dolores de estómago brutales ¿Por qué? Porque contiene aceite de palma Sin embargo Para cocinar Por ejemplo Si voy a saltar a unas fideas O si voy a saltar a algo O a la pasta le añado siempre una cucharita de esto Yo no sé qué magia ocurre Con el aceite de palma Que no me Se alterará de tal forma O lo que sea Que no me siento mal en el estómago ¿Vale? Y en ingredientes Aceites vegetales Girasol y navia En proporciones variables Agua Grasas vegetales Palma Y coco Ahí la tenia la palma Leche de mantequilla en polvo Sal Emulgente Monoglicéridos Y diglicéridos De ácido graso Laticina de girasol Aromas Conservador Acidulante Colorante Vitamina A D Y me quedo con los ingredientes más cortos La mantequilla Ya me entendéis Básicamente es lo que me sienta mejor ¿Vale? No es que no me guste Porque la verdad que esa mantequilla A mí Me gusta bastante Yo me doy las cosas Porque te ha llevado un golpe Como si no lo voy a ver a tú Pero hay que ser realista Si a mí me siento mal Pues me siento mal ¿Vale? Batidos de chocolate Para la mami Los caprichos A ver Que seamos diabéticos No tenemos que volvernos locos ¿Vale? Teniendo un tratamiento Y teniendo un deseo También cuando te puedas salir Del parche A mí estos 6 batidos Me dura la vida ¿Por qué compro brichitos? Como veis El flow sale más barato En la botella Si a mí me ponen Un batido de chocolate De un litro Me voy a beber La botella entera De litro Subida de azúcar Peligrosa ¿Vale? Entonces para pegar Un caprichito Fin de semana Pues un batido de chocolate En eco Algunos que otros se toman El chico es raro Pero Algunos que otros Hay Perdóname Me salga el tono Pero es que el carrito La cosa va para abajo Zumo mediterráneo Que fruta más leche Yo el tema De fruta y leche No me cuadra O sea A mí la leche de esto Será leche en polvo Como me miren Ingredientes Agua Zumo de fruta Zanahoria Manzana Naranja Piña Mango Guayaba Papaya Y zanahoria Leche de natada En polvo ¿Vais tú? Lleva leche Pero la lleva en polvo No voy a decir nada Lo que me hizo La leche en polvo Porque para mí No me sabe nada Por el caso Son los favoritos De Noa Curiosamente Le regalaron Los de Don Simón Una vez O sea Mis padres Tenían los de Don Simón Se los pusieron En esos zumos ¿Le gustan estos? Mira Más baratitos O sea Así que estos son Para Noa En eco Los zumos No le gustan ¿Por qué? Pues mira No tengo ni idea Segundo huevo Porque si hay un huevo Para Noa Tiene que haber un huevo Para en eco Yo soy así Si hay para uno Tiene que haber para el otro Al corte limpieza Perfumado Este si no me equivoco Por pantalla Lo estaréis viendo Me parece que sale Dos cuarenta Dos Con ochenta El de la marca De la marca De Helú Endesa A mi me da igual Yo esto lo uso Para quitar pegatinas Quitar pinturas De rotulador De los muebles A modo ambientador Ya lo sabéis Y si quiero desinfectar Una superficie O algo Y no tengo O no quiero Que haga espumita Tiro de este tipo De productos Este último Uso el menos común Pero lo tengo ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Yo tengo todo el drama Con mi vitro Eso que veis ahí Es mi vitro Como ya A ver Está la campana ¿Qué coño? ¿Dónde va a estar el vitro? Pues ahí ¿Qué pasa con la vitro? Que tarda mucho En calentarse Y yo Siempre compro Las lentejas Pardinas secas Pero desde que estoy viendo aquí Me tardan la misma Vida en hacerse Así que Oye También te digo una cosa Que estas opciones Son la leche Porque tardan Como 40 veces menos Lentejas Pardinas cocidas Yo siempre Soy lentejas Pardinas Siempre Ahora También os digo una cosa Cuando yo compro Siempre las botas grandes ¿Vale? Pues solo compro Dos o tres Y esto lo uso O bien para ensalada templada O bien para Una lenteja De toda la vida ¿Qué pasa? Que yo Hoy no encuentro Las lentejas grandes Me ha salido una duda Tienen esta Y tienen el bote grande No sé si Que le están cambiando El packaging Y le están poniendo lentejas Y a tomar viento frisco La bicicleta Ya me entiendes ahí O es que simplemente Van a dejar de atraer Las lentejas Pardinas Señor Rochi Rochi Como me quitan Las lentejas Pardinas Literalmente De hecho Lo aprobé Os lo digo en serio Porque es que Esto no sale Nada barato Pero bueno Van a salir varias Las lentes Van a salir exactamente Cuatro Porque ya os digo Dos Tres Porque es que ya os digo A Eneco le gustan mucho Ahí va A Eneco le gustan mucho Las lentejitas Y a su madre también De hecho Tenemos pelea Lo que no me suele faltar nunca Y ya os lo expliqué En un vídeo En el vídeo De productos terminados De limpieza Último Es el desastascador Turbo Para la tubería Este Gasté Para el plato de ducha Del dormitorio principal El limpiador De tubería Pues lo he repuesto Que te cuesta Unos 70 Unos 80 Por ahí va la historia Pues oiga Mari Sí Pero es que Esto te hace un efecto Súper rápido Súper eficaz Y aguanta bastante ¿Vale? Así que Es un producto Que no suele faltar Nunca en casa ¿Vale? Batidos de vainilla Estos son para NOA Uno de un litro Aquí se los compro de un litro Porque son Para ellas A Eneco Desde que lo operaron De la angina No quiere batido de vainilla No sé por qué No sé si es que se la atravesó O no tengo ni para joder idea Pero es verdad Que desde que lo operaron De la angina Vio como un anta Y un daspa En ese sentido Uno por ahí Y dos por aquí Tres ¿Vale? Esto se lo dura Aproximadamente Unas semanas o así Y es que a NOA Sigue gustándole tomarse El biberón Pero el biberón Tú se lo pones con leche Y lo azaleas Y dice que el biberón Paquio Se acostumbra a tener Un chorroncito De batido de vainilla Y siempre lo tienes Va a 50-50 más o menos Para que hagan una idea Leche desnatada Sin lactosa Me ha dicho Si la leche desnatada Es agua Y le quitas la lactosa Que a veces Pues leche desnatada Sin lactosa ¿Cómo queso? Sí Pero queso normal ¿Comes yogures? Sí Normal Leche sin lactosa Pues mira Marisi Desde que me salió El azúcar La primera vez Con Con Neko Yo le quité La lactosa A la leche ¿Vale? Literalmente Yo venía de una época De estar con leche De Con leche de Omega 3 Que eso al final Era como aguachirri Luego empecé Con la leche De soja Leche tal ¿Vale? Y así seguí Hasta que Cuando me quedé Embarazada De Neko Volví a la leche De Omega 3 Y cuando me sacaron En el arte El tema De la azúcar Yo dije La lactosa Azúcar Fuera Mi mente Relaciona Pues sí Si es verdad Que si Comiendo queso Si sigue Comiendo yoguras Pero la leche Nunca ha pasado El tema De tratar La leche Tal cual No es igual Cuando la va A consumir Como leche Que cuando va A comerla Como yogur Como la va A comer Con queso ¿Qué pasa? Que mi organismo Es desarrollar Intolerancia A la lactosa Exclusivamente En la leche Cosa extraña Pero Cierto Es digamos Como la Intolerancia O la alergia Más rara Que yo No es No llega a salir Pero hay intolerancia Más extraña Que yo Puedo llegar A tener ¿Vale? De estas Me he traído Tres Porque es que Para mi Son las Seis litros De leche Pues me duran Un mes entero Entonces nada Como son las leches Más caras Que hay Aquí tengo La segunda Y aquí La tercera Para tener Esta medio mes Tengo de su hora También os digo Que tengo una O sea Que en cuatro Ya tengo Con un poquito Más De medio mes He escogido También Para irme Al parque Con los peques Para una merienda Por lo que sea Los de vainilla Pequeñitos Para Para no Ya os digo El eco es muy raro Que no me ha batido De vainilla Pero Esto si es verdad Que va a durar Casi casi El mes ¿Vale? Ya me queda Un poquito Y se han ido Piscoteo Yo le digo Piscoteo light Que ya os digo Yo lo que tiene Esto de light Altamuce En mi época Esto costaba un euro Ya le han puesto Un 60 Ahí va a la historia Vamos a ver ¿Cuáles de hidrato de carbono Tiene esto? Nueve gramos De hidrato de carbono Tal cual Así que Me gusta bastante Así por piqui piqui No sé qué No sé Lo veo como más Menos O sea No tiene tanto En fin No 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 Vamos Quiero decir Que eso al fin y al cabo No tiene tanto Calvo de hidrato Como una patata frita Como un frito No sé qué Que si hay que comerlo Se comen Yo soy la primera Que a mí pone un paquete De bombitas De esta de mantequilla Y mercadona Y aquí la manta Se la zampa entera Yo no puedo comerme un medio paquete Tengo que comer paquete entero Los comparto con ellos ¿Vale? Que esto es veneno puro Si una bomba es de logería Para los diabéticos Pues seguramente sí Porque por mucho que pongan light Me muevo el pescozo Que algo tiene Pues pone que de los cuales Azúcar de acero No tiene nada Agua calvonatada Acetolante Taurina Correctores Edul Tiene edulcolante En vez de todos Sabes cuáles Porque son números Pero bueno Sabéis que esto No es mi bebida habitual Mi bebida habitual Es una Coca-Cola La hay sin cafeína Sin azúcar Y sin cafeína Pero esto es No puedo comerme Necesito un refuerzo A mí el café Me hace cosquilla De hecho Me llega a dormir el café No a chicas Le ha pasado lo mismo O sea A mi hija Le da café Y se te duerme Y mi café Que ahora me da el café A mí a menos No hacen cosquillas Literalmente Pero cuando no me da la vida Porque son las 4 de la tarde Y estoy que me voy a arrastrar ya Me meto esto Y es verdad que esto Te mata a dormir La cafeína Y todo el pifostio Esto me espabila un poquillo ¿Vale? Solo tengo una Pero no tengo ninguna De comida De todos modos Y ya está Porque es que la verdad Vaya semanita La que llevo esta Vaya semanita La que estoy llevando Ya les diréis Marichocchi Tú has comprado leche para ti Has comprado batido Y la leche ¿Qué pasa con la leche? Lo he dicho Como la que tiene intolerancia A las lactosas Soy yo El resto de la familia No Leche entera Que por cierto Me gusta que la fabrique comas Porque así consumimos cosas De mi tierra Pues leche Entera Hacenado Un litro Seis litros Ahí vamos Voy a ponerla ¿Dónde te pongo yo? Tío Pues ahí la pongo Y vamos con la bolsa Y vamos terminando Bolsita Hay algunas cositas Pues la mercadona Típica de ella Y aquí ya va Digamos un poco Lo blandito Pan de molde De 26 rabanas Antes de 28 Pan de molde Normalmente se lo come Noa Yo Si hacemos algo Me lo como Si no No hay manera Antes de mencionar café ¿Verdad? Café natural fuerte De 10 grano Ahí lo tenéis A mí este café Si os digo Me tiene que espabilar No me espabila Os lo digo Pero tiene que ser este café A mí no me pongo Un descafeinado Ni un mezcla Me acostumo al café natural Y ya me digo Que sea fuerte Suave Que el que sea Ser de mercadona Tiro del fuerte Está muy rico Me gusta bastante Y hay gente Que no puede comer café A mí me gusta Y así va ¿Qué me gusta a mí? Una ensaladita ¿Eh? Así tal cual A modo Algo fresquito Pero Si me como una ensalada Se me queda un poco La carne atrás Así que O el pollo Que os he enseñado Lo caliento un poquito Se lo meto aquí O lo caliento Lo salto en la sartén Quiero decir O cojo el bacon Lo meto aquí En la señora Fridora de aire Le salto un poquito Y se lo pongo aquí Junto con ajito Y tomate Receta de Ensalada pitufil Buenísima La podéis echar Yo digo Jamón de llor La podéis echar Lo he hecho con jamón de llor Lo he echado con bacon Lo he echado Lo he echado Lo he echado El sabor de bacon Pues me tira mucho Entonces Esa ensalada Siempre cojo la y sabes Porque primero Es la que más me gusta Y segundo O hago eso O bien como si fuera Tipo cogollito de ajito Ya me entendéis Cacao instantáneo Otra cosa Es que le han pegado Una subida Y he tocado los cojones Con pretón de la expresión Pero es que es así Así que Pues cojo la cacao ¿Para quién? Para mi cojo ¿Mamá toma cojo la cacao? Pues mira Muy raro Pero si no hay café Y si me queda otra Pues aquí me queda otra Y tengo cojo Últimamente estoy entre Pan blanco Y pan integral ¿Qué pasa? A mí me apetece pan integral Pero no quiero una pieza muy grande De pan integral De hecho hay a mes Pero pan de una viana Que me encanta mucho Así que He visto Estos pollitos así chiquititos De pan integral Ven en 6 Pone que son 100% integral Y bueno Para comer Que no sé lo que voy a comer Seguramente voy a comer En la ensalada Como he dicho Malo Que va a comer el árbol No lo sé Mira Que me apetece Que me apetece pan y punto ¿Qué más sale por aquí? Toallita Para gafas perfumadas Dice Bueno Pone unas gafas Pero no te las pierdas Son 32 unidades Y pone para lentes fotográficas Pantallas de tablet Tipo Todo tipo de gafas Y pantallas de móviles Amos La pantalla de móviles Está comida de mierda Literalmente Y las gafas mías Si tengo gafas Pues estoy si comida de mierda También cada dos por tres Así que Yo estoy hasta las narices De hacer las guarrerías De la camiseta se va a lavar Cuando me la quites Si pues con la parte de dentro Es una cochina Mira que si Que te cuestan unos 60 Pero no te vas cochineando Por ahí por la calle Limpiando todas las gafas Con las camisetas Y ya Pues en los pañuelos Yo no sé que leches pasa Que a mí si me guarrea más todavía El cristal de las gafas Que rabia me da eso Pues nada Me he cogido esto Precisamente para echar Unas poquitas en el bolso Y limpiarme las gafas En condiciones Como Dios manda O la pantalla del móvil Que también manda muy bien Recambio de fragancia En las chicas De esta de atrás He vuelto al spa Me gusta el spa Me gusta el que tengo puesto Pero el que tengo puesto Mi espato se ha adaptado Muy rápido Así que nada Fuera Para la entrada Ropa limpia Me gusta como huele En el de la entrada No tengo el de atrás En uno Tengo el uno en uno Punto pelota No hay más Así que he cogido el de ropa limpia Que me gusta mucho como huele A lo mejor cambio Y el de tres valores Lo paso a la entrada Y el de uno Lo paso al cuarto de baño Pero que pasa Yo en la entrada Tengo un enchufe Que va doble Uno pega al otro Si pongo el de tres Este de aquí Me lo inutiliza Que pasa Bueno este de aquí O este de aquí Que yo en la entrada Pongo a cargar el móvil Mientras que yo estoy aquí Hasta ahí Me tengo que ir a bajar el niño Así que No lo sé Lo mismo Un cambio por ahí Pero Ahí vamos Las mujeres Tenemos esos días Al mes Que nos vienen muy divinas Las cosas Pues yo os digo una cosa Esto Tampones super plus Y tampones super Vamos a hacer una compra Y aquí la gente Tiene sus meses Tiene sus días Tiene sus cosas Y comprarla Flor la copa No No ha habido todo de venir Que es una copa menstrual Que me haya llamado la atención La verdad Y como las cosas las tengo ahí Un poco al retortero Pues nada No te suicides Pues le he dicho Que te iba a desatar de ti O sea Me ha suicidado Pobre Y la activa El caso Yo se los coge siempre Los de Mercadona Primero Porque tienen más sustento Incluso que los propios Tampas Sobre todo el super plus Y me siento como más segura Con ellos Vale No es que use Esos dos Nomás También tengo los regulares Y los litas Los litas Son los chiquitos Que eso sí es verdad Que son los únicos Que compro de esta Y bueno La compra De Mercadona Ha terminado Y bueno Compra Total Por 84 Enfoca cámara 84 No sé darle la vuelta A este número ¿Vale? Pero créeme 84 Toda esta compra ¿Qué hubo aparecido? No sé Están todas las cosas Como están No sé si deciros Que la veo cara Que la veo barata Si es verdad Que hay cosas Que digo Con limpia Su vida La han pegado Pero bueno El alcohol De limpieza Ya os digo Son 2,40 Los batidos Si es verdad Que los tomos Lo que veo Que tienen más subida De precio Bueno Los tomos Son más baratos Que los batidos Esto se ha dicho Pero No sé Decidme Que pensáis En comentarios Por 84 Con días Esto supuestamente Durará una semana Ojo Cuidado Que A lo mejor La carne pica No la uso esta semana La tengo en el congelador Las lagrimitas De pollo A lo mejor Lo gasto A lo largo de la semana Lo mismo Gasto la mitad Y la otra mitad Para la semana que viene Pero básicamente Esto sería como Una compra de semana ¿Vale? Entonces bueno Que aquí ha llegado el vídeo Que espero que os haya gustado Si así Eso sí Dadle al like No os lo olvidéis Así me apoyéis un poquito Comentadme lo que queréis Que ya sabéis Que siempre voy a tener Mi corazoncito Y mi dedito arriba Para que sabéis Que os he leído Y si tengo que comentaros algo Pues oye Yo lo comento Siempre que sea con respeto Y por supuesto Si no estás suscrito Por favor Suscríbete Que pasas muy feliz La familia va creciendo Y activa la campana Porque si no me activa la campana Tenemos un problema Que Youtube no te avisa Cuando suba contenido Así que nada Eso es todo por mi parte Nos vemos pronto En el siguiente vídeo Hasta entonces Os mando un besazo enorme Chao corazones